Me da gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa Hablemos de Quintana Roo. Como ustedes saben, este es un programa en el cual vamos invitando personas, ciudadanos, quintanarroenses que tienen mucho que aportar porque conocen el desarrollo de Quintana Roo y porque conocen las diferentes oportunidades. En esta ocasión traemos de invitado a un buen amigo, Francisco Ramírez Paco, como los amigos te decimos. Bienvenidos a Hablemos de Quintana Roo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Filiberto. Muy bien, muy amable por invitarme a este excelente programa. Hablemos de Quintana Roo, a ti y a tu auditorio. Estamos muy bien. Los del sur siempre estamos bien. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Chetumal. Y déjame decirte, Paco, que desde este espacio te lo voy a decir, para mí Chetumal es un lugar extraordinario para vivir. Es un hogar donde puedes desarrollarte, donde puedes estar tranquilamente, donde puedes darle educación a tus hijos. Y esa tranquilidad de Chetumal, yo pienso que hay que seguirla luchando. ¿Tú cómo ves? Efectivamente, Filiberto, Chetumal es la capital del estado, una ciudad provinciana muy tranquila, muy hospitalaria, característica de su propia población. Y obviamente, Chetumal, como bien dices, es muy tranquilo y con muchas oportunidades para crecer, para desarrollarse. Bueno, para los que tienen la oportunidad de sintonizarnos, de sincronizarnos, de vernos, les quiero comentar que Quintana Roo es un paraíso. Hemos hecho recorridos por diversos municipios, por diversos lugares, que hay tantas historias por contar, pero les quiero comentar algo. El sur de Quintana Roo, la parte donde colindamos con otro país como es Belice, lo que conocemos también como la zona cañera del sur de Quintana Roo, es un lugar extraordinario, lleno de vida, de productividad, donde las comunidades dan la oportunidad de que a través de la cultura se pueda tener cosas interesantes para Quintana Roo. Y bueno, de eso es justamente lo que hoy le voy a pedir a Paco que nos pueda hablar, que nos pueda decir, oye Paco, tú que conoces Quintana Roo, tú que conoces el sur del estado, platícanos las bondades del sur del estado. Gracias, Filiberto. Mira, una de las bondades que tiene el estado es precisamente la estratégica ubicación que tiene la capital. Somos la puerta de México al mundo maya, somos la puerta de México hacia el Caribe, hacia Centroamérica, y ese punto estratégico nos brinda muchas posibilidades de desarrollo, muchas bondades. Tú sabes bien que Chetumal cuenta con una extensa y hermosa bahía. Chetumal también tuvo una gloria en su economía cuando existía la zona libre. Mucha gente creció, mucha gente llegó, se avecindó, y se volvieron quintanarruenses por voluntad, y muchas familias se han desarrollado en esa capital. Chetumal no solo es el sur, está Bacalar, que antes era parte de ese municipio, Bacalar era parte del mismo municipio de Otompe Blanco, Chetumal. Bien hablabas de la ribera del río Hondo, la zona cañera, una zona muy extensa y muy propicia para el desarrollo agrícola. Tenemos la zona cañera, pero no tan solo la zona cañera, tiene mucha gente que trabaja en la agricultura y también en la ganadería. Muchos espacios ganaderos por la propia naturaleza que tienen con la vecindad de Río Hondo que divide México con Belice. Recuerda Paco que yo en un programa que los quintanarroenses han ido fortaleciendo, que se llama Selva Mar Historia, he hecho un recorrido por distintas áreas de lo productivo que es Quintana Roo. Desde, como bien dices, Chetumal, donde hay producción, o caprina, donde hay aves de corral, donde hay reces y demás que se producen, y que esto, por supuesto, fortalece a la comunidad. Pero también hay otros tipos de producción, como son las agrícolas, como no recordar la cuenca piñera, que empieza en Pedro A. Santos y se va hacia la parte de José María Morelos, o el propio José María Morelos, considerado, como tú lo has mencionado también algunas veces, como un lugar donde hay una producción extraordinaria de limón, de sandía, que inclusive puede ser o debería de ser el granero del estado de Quintana Roo, para poder fortalecer con los alimentos a toda la necesidad que se requiere. Yo he recorrido esta parte, yo he recorrido este estado tan maravilloso que es. Te podría decir también que deberíamos de tomar al turismo, sí como una fortaleza, porque hay mucha necesidad de materia prima en el norte del estado. Y yo considero, Paco, que los gobiernos con mucha voluntad política deberían de enlazar la producción del sur del estado de Quintana Roo con la necesidad del insumo de la materia prima del norte. ¿Qué opinas tú de esto, Paco? Efectivamente, acabas de mencionar un municipio que es el de José María Morelos, donde hay mucha producción de sandía, de papaya maradol, de cítricos. Es una zona estratégica agrícola muy importante. También ganadera, tienen muy buenas tierras para la cría del ganado. Pero en particular estamos hablando de generar materia prima para la zona norte del estado. Y si los gobiernos tuvieran programas estratégicos que pudieran impulsar y fortalecer el campo, yo creo que pudiéramos ser autosuficientes y no tener que importar de otras entidades. La materia prima, la materia es en el material y también en cárnico, hablando, para surtir y darle los insumos que requiere la zona turística del norte de nuestro estado. Bueno, lo voy a decir con conocimiento de causa. Yo he tenido la fortuna y la oportunidad de tener una alta responsabilidad de gobernar uno de los municipios más importantes de Quintana Roo. Y aquí lo que digo con mucho respeto es lo siguiente. El gobierno como tal, que además si tienen la oportunidad de vernos, deberían de sentarse y darles incentivos a los empresarios para que los empresarios realmente, con la voluntad política del gobierno, puedan sentarse con los productores y puedan tomar acuerdos para consumir lo que se produce. Lo que se produce en el estado de Quintana Roo, aunque los empresarios requieran más producción, pueden tomar la que ya hay en Quintana Roo y lo demás lo pueden comprar. Hoy me parece que absolutamente todo lo compran fuera del estado de Quintana Roo. Entonces la riqueza de este estado que pudiera fortalecerse en los quintanarroenses se va para otros lugares. Yo aquí diría, Paco, un poco de voluntad política, mucha voluntad política a quienes hoy están al frente del gobierno, con un gran grado de atención de los empresarios para que sepan que es importante también pensar en la gente que produce en Quintana Roo, en la gente que vive en Quintana Roo y por qué no decirlo, que todos los empresarios pudieran darle el consumo local a los turistas que vienen a visitarnos y de esa manera poder tener un estado mucho más fortalecido, Paco. Yo creo que es por ahí. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, mira, los tiempos han cambiado. Los productores por sí mismos están haciendo el mejor de sus esfuerzos para hacer producir la tierra. No están sentados esperando que lleguen los apoyos, pero si bien les serviría, si bien les fortalecería el poder contar con esos insumos, con esas oportunidades de poder hacer crecer mucho más la producción del campo. Y eso vendría a cubrir esa deficiencia que tenemos todavía para surtir a la zona norte, para surtir al mismo estado en sí, de los productos del campo. Podemos ser autosuficientes. Necesitamos proyectos estratégicos perfectamente planeados a través del gobierno, pero que también motiven a los productores. Es muy importante eso, Filiberto, porque el campesino está haciendo mejor sus esfuerzos y ve que no tienen programas estratégicos de su comercialización. Vemos a la vera de las carreteras que están poniendo en sus puestos la piña, la sandía, la papaya, la miel, muchos productos, muchos productores también que no tienen los canales adecuados. Entonces, es un trabajo conjunto que el gobierno debiera, tanto las administraciones federales, estatales y municipales, de tener un programa estratégico de apoyo al campo, porque Quintana Roo bien puede ser autosuficiente en estos productos y en esa materia. Bueno, estamos de acuerdo tú y yo en esa visión y lo que podría yo decir aquí en Desde Hablemos de Quintana Roo es que también mucho tiene que ver los egos. Los egos hay que entenderlos que hay que hacerlos a un lado. Hoy quienes están hoy en el gobierno gobiernan porque el ciudadano les dio un voto de confianza y lo que administra no es su dinero, administran los impuestos de todos los quintanarroenses. Entonces, por eso es importante que empresarios como Paco, que tienen una visión desde Quintana Roo, desde Chetumal, desde la capital, podamos también aportar ideas para hacer que la producción local sea realmente una de las mejores producciones que haya en el Estado y que se le pueda apostar a ese tipo de producción, a ese tipo de consumo para que podamos fortalecer al ciudadano quintanarroense. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que quienes tengan oídos que escuchen y quienes tengan ojos que vean. Pero sí es importante que podamos hacer un esfuerzo y respaldar a la gran clase de producción que hay en Quintana Roo. Vamos a dejarlos por ahí nada más como un pequeño toque de sabor. ¿Qué opinas de Bacalar? Cuéntame, Bacalar. Bueno, Bacalar por sí mismo de años anteriores ha sido declarado un pueblo mágico. Tenemos una laguna muy extensa, muy hermosa que debemos preservar, debemos cuidar el ordenamiento y el crecimiento que se desarrolle a las orillas de la laguna. Tenemos, además de Bacalar, Filiberto, un extenso sistema lagunar. Desafortunadamente, en el mapa turístico se ha ubicado Bacalar. Sí, Bacalar es muy hermoso, es lo más conocido que tenemos, tanto en la laguna como su famoso fuerte de Bacalar. La ciudad de Bacalar, el municipio de Bacalar también tiene costa. Tiene una amplia, tenemos en Quintana Roo, estamos hablando del sur, una gran costa maya. Esa costa maya tiene parte del sur del municipio de Carrillo, puerto que ahí empieza, parte del municipio de Bacalar y el municipio de Otompe Blanco. Esa gran costa maya que tenemos es un área inmensa de oportunidad de desarrollo, pero donde tenemos que tener el cuidado de ordenar el crecimiento de esa zona para preservar. Y esa zona, lo más importante que sería es que los inversionistas, primero que nada, atraer capital, tanto propio como externo. Preservar toda esa área con un turismo de baja densidad. Tenemos un turismo de la zona norte muy impetuoso, muy de otro tipo. Entonces, yo creo que el turismo que caracterizaría esa zona es un turismo médico, un turismo de observación, de aventura, un turismo de descanso. Belice le está apostando mucho a esa parte. En la zona de Consejo Belice se tiene un área de alemanes, canadienses, estadounidenses, donde se han desarrollado zonas habitacionales de descanso. Gente retirada, gente de la tercera edad, adulto mayor, que tiene un área muy hermosa para vivir de descanso y que finalmente pudiese con esa visión, con esa óptica, el sur del estado invertir por allá. Bueno, Belice tiene una isla que además una artista la ha hecho muy famosa, la isla de San Pedro. ¿Y qué? ¿Chetumal no podría tener algo así, Paco? Bueno, Chetumal tiene muchos atractivos. Tenemos una gran bahía que no estamos explotando. La bahía de Chetumal es muy hermosa, intercomunica a través del canal de Zaragoza, un canal multimencionado en administración que entra y se van y no se logra concretar algo muy interesante que es terminar el dragado. Hay un proyecto que por allá ha estado que si se da, no se da, si se logra, no se logra, pero tenemos algo, también tenemos un vínculo de acceso a la isla de San Pedro, Belice, que estábamos hablando, dos empresas navieras salen del muelle fiscal de Chetumal todos los días y hay turismo nacional y extranjero que llega a Chetumal desde el aeropuerto para irse a San Pedro, Belice, a Bacalar o a Mahahuale y en Chetumal se queda muy poca gente. Entonces, ¿qué debemos hacer los empresarios y qué tenemos que hacer con los gobiernos, con las cámaras empresariales, tanto de comercio, consejo coordinador empresarial, toda la gente productiva de la ciudad atraer al turismo, desarrollar marinas a la orilla de toda esa muy buena idea, de toda esa extensa bahía que tenemos. Llegas a Chetumal y qué hermoso sería ofrecer tours a través de la bahía de Chetumal, tenemos la isla de Tamalcap, tenemos el canal de Zaragoza. Bueno, eso te iba a decir, oye, te he visto navegar el canal de Zaragoza. Efectivamente. Qué belleza, ¿no? Estás invitado para el traje. Fíjate que México, a través de la bahía, es dividido con Belice a través de Bacalar Chico. Bacalar Chico es una zona que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado como patrimonio de la humanidad. Divide a México con Belice para la salida al Mar Caribe y para que México tuviese un propio, un acceso propio fue que se hizo en la época de Seporfirio Díaz el canal de Zaragoza. Y esa zona es muy hermosa, Filiberto, de verdad, estás invitado a conocer. Tenemos unos videos, unos trabajos que hemos hecho en la empresa muy interesantes donde lucimos esas maravillas que tiene la bahía de Chetumal. Bueno, pues digo, yo desde luego te voy a caer ahí uno de estos días. Ya si hablemos de Quintana Roo fuera un océano, ya navegamos una gran parte. Nos falta navegar algo. A ver. El río Hondo. La ribera del río Hondo. El río Hondo inicia desde la bahía de Chetumal. Podemos entrar hacia el río Hondo, navegar toda la ribera del río Hondo, pero el río Hondo... ¿Conoces el cocodrilo dorado? Sí, el cenote, el cocodrilo dorado que está en la comunidad de Ucum. Así ya fue. Es la última comunidad del municipio de Otompe Blanco. Pero el río Hondo también nos lleva a un extenso sistema lagunar. Hablábamos de Bacalar, sí, pero no es tan solo Bacalar la única laguna que tiene el sur del estado. Tenemos la laguna Milagros en la comunidad de Huaypich que vía marítima de la ciudad de Chetumal, del club de yates o del muelle fiscal, abordas una lancha y puedes llegar a la laguna Milagros, puedes llegar a Chulha, puedes entrar a los rápidos de Bacalar, a través del canal de los piratas, entrar a Bacalar y disfrutar toda esa extensa laguna que tenemos. Pero además, desde Bacalar, podemos entrar por otros canales, irnos hacia la laguna de Chile Verde, Laguna Guerrero y salir nuevamente a la bahía de Chetumal. Es un recorrido hermoso, extenso, contamos con un sistema lagunar muy hermoso que turísticamente hablando, el sur del estado ofrece otro tipo de turismo, un turismo de aventura y eso es algo que debemos explotar los del sur. Bueno, mira, ha estado bastante, bastante interesante la plática contigo, Paco, además a la gente que amamos Quintana Roo y nos gusta siempre no solo conocerlo, no solo visitarlo, sino poder contar este tipo de historias que uno ha tenido la fortuna y la oportunidad de conocer. Pero ahora sí te quiero preguntar algo, cuéntame cuál fue la fuente de inspiración de iniciativa privada al servicio público y hoy ser un empresario que aporta mucho a su estado desde la capital. Mira, Filiberto, como bien decías hace rato, tuve la oportunidad de, primero que nada, me enamoré de Chetumal desde muy joven cuando lo conocí, vine a probar suerte al sur, a aventurarme, a crecer, conocí la iniciativa privada, pero antes que, posteriormente yo, un lusanito de poder explorar el ser servidor público, me enamoré de 27 años del servicio público, me dio la oportunidad de conocer el municipio, el estado, el país y sobre todo a ser muchos amigos como el que tengo hoy enfrente. Gracias, gracias Paco. Te agradezco tu amistad. Y bueno, desde el servicio público tienes una perspectiva, tienes una visión donde te da la experiencia de cómo poder hacer muchas cosas por ayudar al municipio, a la gente, a los ciudadanos, a crecer, a orientarlos, desde la trinchera que te encuentres. Pero posteriormente, después de 27 años, regreso a la iniciativa privada y obviamente, pues, previa y posterior, se tiene la experiencia desde una trinchera y otra y ves un dicho de oportunidad donde crecer, donde podemos ver las fortalezas y debilidades que nos pueden ser útiles para poder crecer, para poder desarrollar. El sur del estado tiene mucho, mucho que aportar todavía a la economía del estado y al crecimiento del estado y a la oportunidad que muchas familias, que muchos inversionistas están buscando para crecer. Una de las cosas para poder empezar cualquier carrera siempre es dar el primer paso. Después de ese primer paso y de poder confiar en ti, ¿qué sigue? ¿Qué le podrías tú decir a la gente desde Hablemos de Quintana Roo que te están sintonizando, que te están viendo? A los del sur que nos atrevamos, que invitemos a más gente a conocerlo, que nos atrevamos también nosotros a seguir invirtiendo, a seguirle poniendo de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, de nuestras familias, nuestros hijos, capacitarlos, darles las herramientas que se queden en el sur, que no tengan la necesidad de buscar otros lugares, sino que en el mismo sur tengan las oportunidades también de crecer, de desarrollarse. Y eso lo tenemos que hacer todos juntos. Y también, sí, también pedirle al gobierno que nos eche la mano en ese sentido, que piensen en proyectos estratégicos que puedan impulsar el crecimiento y el desarrollo del sur. Eso es muy importante. El sur tiene mucho, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene historia. El sur es uno de los vaciones sin desdeñar, obviamente, el crecimiento que el mismo estado ha tenido. El sur, en el sur, resguardamos mucho la historia y la identidad de nuestro estado. Muchas gracias Paco por estar aquí en este espacio de Hablemos de Quintana Roo. A ti que nos hiciste el favor de poder vernos. Como bien yo podría tomar la frase de Paco y decir, atrévanse, atrevámonos a ser hombres y mujeres totalmente enfocados para fortalecer cada acción que hagamos en Quintana Roo y que Quintana Roo siga siendo el mejor hogar para poder vivir, pero además lo esforcemos con el trabajo de todos para que sea el hogar del mundo entero que siga recibiendo gente acá y que le permita a los quintanarrobenses tener esa fuerza, ese valor, ese coraje de salir adelante. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable por tu invitación. Hablemos de Quintana Roo. Bueno, pues ahí vamos a estar. Esperemos que...